Para que llorar en Navidad, es mejor leer y celebrar Para que llorar en Navidad, es mejor leer y celebrar No hay por qué llorar, es mejor reír, olvídate el pasado ya que te tiene así Comienza a perdonar, comienza a olvidar, siempre mira hacia adelante y nunca va a entrar El Salvador llegó al mundo, para liberar y al enfermo sanar Ven y celebremos juntos, nuestra libertad, la tristeza queda atrás Para que llorar en Navidad, es mejor leer y celebrar Para que llorar en Navidad, es mejor leer y celebrar ¡Celebrar! No hay tiempo para tristezas, confía en Jesús, Él no te abandonará Y aunque la prueba sea dura, no tengas temor, contigo Él siempre gastará Para que llorar en Navidad, es mejor leer y celebrar Para que llorar en Navidad, es mejor leer y celebrar Vamos familia, sigue celebrando, un nuevo año se está acercando No te detengas, no te detengas, sigue caminando, manos arriba, sigue celebrando ¡Es fiesta! Es tiempo de celebrar y regular el nacimiento en aquel portal En aquel portal En aquel portal Para que llorar en Navidad, es mejor leer y celebrar Para que llorar en Navidad, es mejor leer y celebrar Para que llorar, para que llorar, para que llorar En la Navidad, es mejor leer y celebrar Celebra la vida, celebra el amor, celebra el nacimiento del Salvador Celebra la vida, celebra el amor, celebra el nacimiento del Salvador Para que llorar, para que llorar, que hay que celebrar, que hay que celebrar No estamos en tiempo de llorar, es tiempo de celebrar Para que llorar, para que llorar, para que llorar Hay que celebrar, hay que celebrar, en la Navidad